Vaya milagrosa, los beneficios y daños de la granada para el cuerpo. Desde la antigüedad, en Oriente, la granada ha sido llamada el rey de todas las frutas. Se cree que en el Antiguo Testamento original, la serpiente sedujo a Eva con una granada, no con una manzana. ¿Cómo comer esta valla? Fuente de vitaminas para todos. La granada es útil para personas de cualquier edad. Contiene una gran cantidad de aminoácidos, polifenoles. Es rico en vitaminas. Contiene vitamina A, vitamina B, B2, B3, B5, B6, B9, vitamina C. Es llamado el campeón en contenido mineral. En él encontrarás potasio, calcio, fósforo, magnesio, hierro y ácido fólico. Este conjunto de nutrientes tiene un efecto positivo en el funcionamiento de todo el organismo. Los invaluables beneficios de la granada para las personas que padecen enfermedades cardiovasculares e hipertensión. La granada mata el colesterol malo, previene el desarrollo de placas de colesterol, reduce la presión arterial y mejora la circulación sanguínea en los vasos coronarios. Comer granadas es útil no sólo para quienes ya tienen problemas de salud, sino también para prevenir dolencias peligrosas. Granada para mujeres embarazadas. Debido al alto contenido de vitaminas y minerales, la granada se recomienda para mujeres embarazadas en todo momento. Previene el desarrollo de anemia, elimina toxinas del cuerpo, elimina el exceso de líquido. Es suficiente comer una fruta una vez al día. Sólo tienes que tener mucho cuidado. Después de todo, la granada aumenta la acidez del estómago y puede causar acidez estomacal. También debe recordar que esta valla provoca estreñimiento y puede reducir la presión. Granada para niños. A un niño se le puede dar granada desde la edad de un año. Por supuesto, siempre que el niño no sea propenso a las alergias. Se introduce en la dieta de forma paulatina. Es mejor que un niño menor de tres años ofrezca jugo de granada. Sólo atención. El jugo debe diluirse con agua u otro jugo para reducir la acidez. ¿Con qué frecuencia debe darle una granada a su hijo? El niño no necesita comer granada todos los días. Una vez a la semana será suficiente. ¿Quién absolutamente no puede comer granada? Las personas con pancreatitis, gastritis, úlcera péptica, alergia a la granada, estreñimiento, oxaluria pueden olvidarse de la granada. Recuerde que los médicos no recomiendan beber jugo de granada en su forma pura. Puede dañar el revestimiento del estómago y el esmalte dental. Se recomienda diluir el jugo con agua. Gracias por ver nuestro vídeo. Esperamos que lo haya encontrado informativo y agradable. Si te gustó lo que viste, considera suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido como este. No olvides presionar el botón me gusta y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Su apoyo nos ayuda a crecer y crear contenido más valioso para usted.